El Club Rondón se prepara para enfrentar este sábado Alianza Platanera, juego correspondiente a la cuarta fase del campeonato Primera C. El equipo Rondón hace historia en este campeonato y hoy hace parte de los 20 mejores equipos. Bueno, para el club es un logro importante porque pues primeramente estamos representando a Barranca Bermeja y también representamos a Santander. Es el único equipo de Santander en el cual está jugando el torneo Primera C, que pues bueno, es una vitrina grande para todos los jugadores que hoy están en la plantilla del Club Rondón y son jugadores netamente barranqueños. Este corresponde al juego de ida de esta ronda clasificatoria. Sí, claro que sí, o sea, el esfuerzo que hemos hecho entre nosotros, o sea, porque no ha habido apoyo, los recursos siempre han estado muy escasos y bueno, creo que gracias a Dios, Dios nunca nos ha dejado solos y pues el recurso siempre ha estado muy limitado, muy escaso y pues bueno, nos ha tocado hacer un montón de actividades para poder cumplir con el compromiso del torneo Primera C. Esta es la primera participación del club barranqueño en el torneo nacional Primera C.